Bueno, primero muy contentos de ser partícipes de esta séptima carrera que realiza el Politécnico Nacional en el estado de México. Nosotros vamos a participar en este momento pues con el apoyo vial que se requiere con la promoción al interior del municipio, más de 93 mil habitantes, sin duda hay mucho deportista que va a participar y también pues estas actividades van acompañadas de actividades de integración familiar, a través de la dirección de deportes se van a llevar a cabo juegos tradicionales, juegos que han estado siendo olvidados y que nosotros estamos reclamando como una actividad de integración de las familias. El municipio tiene un compromiso con el deporte, es parte importante de nuestro plan de desarrollo municipal, parte importante del desarrollo humano, estamos nosotros teniendo acercamiento con diferentes clubes de diferentes disciplinas, el fin de semana estuve con siete jóvenes o jovencitos más bien que son campeones nacionales en taekwondo, que van a ir al Panamericano en el mes de octubre y que nosotros hemos comprometido el apoyo decidido con cada uno de ellos. De igual forma tenemos ya acercamiento con clubes de básquetbol que funcionan en las colonias, pues precisamente para buscar el acercamiento y la coordinación y lo más importante pues la inversión pública que pensamos realizar en infraestructura deportiva, acabamos de instalar dos gimnasios al aire libre, en esta semana vamos a instalar tres más, vamos a rehabilitar el campo de fútbol de la cabecera con una inversión de dos millones de pesos y estamos buscando recursos para la unidad deportiva.